La colección de Rosy McMichael con Beauty Creation vale la pena, sí, pero cómo usar esta paleta si no sé usar sombras. Hoy les quiero compartir cómo hacer un look completo de maquillaje con esta paleta usando una sola brocha. Primero, escojan el color que ustedes quieran, siempre y cuando tenga brillitos. Yo me voy a ir por este, que se llama Capricornio. Y lo vamos a aplicar con el dedo en toda esta parte, párpado móvil, de esta forma, dando toquecitos. Cualquiera de los colores con shimmer se ve súper bonito. De hecho, esto ya con un poco de máscara para pestañas podría ser un look completo. Pero, para que se vea más profesional, una brochita como estas, que es para difuminar, vamos a jugar con las sombras mate. Lo que me gustó de esta paleta es que trae muchas opciones y una de mis sombras favoritas fue esta que se llama Believe. La vamos a tomar así y la vamos a aplicar esta parte. Si se fijan, es más arribita, no tocando lo que pusimos abajo. Ahora, con una servilleta limpiamos la brocha y voy a tomar una sombra cafecita un poco más oscura que la primera, que se llama In Yourself. Igual así. Y ahora la vamos a concentrar en esta zona, de esta manera. Limpiamos y ahora vamos a tomar esta más clarita que se llama Off-White. Apachurramos un poquito la brocha y la aplicamos en el huesito de la ceja. Este es un maquillaje para principiantes o si tienes prisa. Ahora solo voy a aplicar un poco de máscara para pestañas y maquillar mis cejas y verán lo lindo que se ve. Ya está el resultado final. Son sombras muy, muy bonitas, muy pigmentadas, que podemos jugar con ellas y hacer un montón de looks. Pero algo así, lo hicimos con una sola brocha. Se ve muy bonito y podemos experimentar con diferentes colores.